Como los hombres graban esto y nadie se mete a parar la situación y como nadie se mete a parar la situación, se sale de control y termina de esta manera como lo va a ver. Qué tristeza que en nuestro México lindo y querido pasen estas cosas. No tengo todos los detalles de lo ocurrido, pero tengo este video, este documento visual que nos da muestra de lo que está mal en nuestro país. Y los hombres grabando, y riendo. A muchos mexicanos, circo, fútbol, teatro, circo. ¿Cómo es? ¿Pan y circo? ¿Pan y circo? Bueno, fútbol y circo. ¿Cómo le gusta lo morboso a la gente, eh? Mire, hasta el momento todo el mundo se ríe y todos graban y nadie para nada. Pero vean lo que viene y lo que va a ocurrir, y entonces las risas se tornan en, ay, güey. No sé qué es lo que hayan pasado, pero definitivamente no hay ni autoridad, ni autoridad policiaca, ni autoridad moral, ni autoridad de nadie para detener esto, por favor. Yo que viví tiempo en frontera y estoy muy familiarizado en esto de los cruces, típicamente estas broncas comienzan con algún defensazo que le ha de haber pegado al auto, incluso con alguna seña obscena que le tiraron de cualquier otro carro, o algún cerrón. Ahí se viene lo más grave, vean nada más. Y este tipo de personajes, el que ya vemos más violento, pues lo más probable es de uno de los trabajadores ahí de la línea también, Vicente. Si está pidiendo dinero, lo más probable es de que fue un defensazo, Vicente. Hay gente que está motivando el ataque, y los que graban siguen grabando y nadie para esto. Y es que, ¿para dónde te haces? Estás atascado ahí en el tráfico. ¿Y la policía? Ya, ahí sería, la defensa de Garitas, Vicente, sería territorio federal. Vean nada más, o sea que a uno lo pueden matar, y no hay autoridad. Tendría que ser gobierno federal ahí en este punto, Vicente, ya, eh. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Hijo de su bienche madre! ¡Oye! ¡Qué pequeño es su bienche! ¡Oh, barrio! ¡Sigan riendo, ese cabrón es! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pinche es, madre! ¡Qué pinche es, madre! ¡Qué pinche es, madre! ¡No, madre, a ver! ¡Maya, dale! Yo pregunto, con López Obrador, con Anaya, con Meade, ahora con Peña Nieto, estas personas, ¿estas personas harán un México diferente? ¿El México será diferente solo porque una persona diferente llegue a la presidencia, porque un diferente partido llegue a la presidencia? Para mí, desadaptados sociales. ¿Cómo puede ser posible que nadie haya detenido esto y que haya terminado así? Pudo haber terminado en balacera, pudo haber terminado en acuchillamiento, y ni la policía, ni la federal, ni la municipal, ni aduanas, ni nadie, nada. Y los ciudadanos, nada. Igual, esto de grabar este ataque, esta situación, como grabar a los acribillados en Culiacán que les mostré hace unos meses, o los que graban, bueno, ya mejor no hago corajes. Mejor no hago corajes. Voy a la pausa y... Voy a la pausa y...